Al menos 1500 migrantes cruzaron de Guatemala hacia México a través del Suchiate sin incidentes con la Guardia Nacional. En el informe de la titular de la CNDH se le negó la palabra a Porfirio Muñoz Ledo, él quería hablar justamente sobre la represión a los migrantes y en Chilapa Guerrero fueron presentados niños armados como parte de grupos de autodefensa luego del asesinato de músicos en esa comunidad. Padres de niños con cáncer que exigen medicamentos intentaron entrar a Palacio Nacional ayer, bloquearon el aeropuerto, se enfrentaron con elementos de seguridad. Dicen que ya en breve van a llegar los medicamentos. De hecho, el presidente afirmó que no van a faltar medicinas ni atención, que lo que está pasando es por el combate a la corrupción en el sector salud e hizo un llamado a los hospitales privados a atender a los niños enfermos. En Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Manuchin, pidió a Greta Thunberg que mejor se vaya a la universidad a estudiar luego de que la activista pidió detener las inversiones en energías fósiles. Y fíjense nada más en dónde me encuentro hoy a mi Brody. Hola. Muy bien acompañado con Ivonne. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué estás escogiendo? Vine a ponerme guapo a ver qué. Con eso de que se me está yendo ya la gente del estadio, como que necesito algunas extensiones, ¿verdad, Ivonne? Sí, claro. Pero pues no había de tu color o cómo. Es lo que estamos buscando, pero no, pues aunque sea. O le vas a hacer la competencia a Brozo. Bueno, cuéntanos de los deportes, Brody. Como rock star fue recibido Javier El Chicharito Hernández en Los Ángeles, California. Lady Cervezas no podrá ingresar más al estadio de Las Chivas, vetada de por vida por arrojar cerveza a unos aficionados. Paola Pliego gana demanda de 15 millones de pesos a la Conade por, pues sí, por daños morales luego de que la acusaron de un doping que resultó falso. Y además la tendrán que indemnizar con una cantidad importante. Jaime Núñez, ¿qué información nos tienes de última hora adelante? Claro que sí, Pau. Más información concerniente al coronavirus. Existen tres posibles casos en Jalisco, uno más en Michoacán. Aquí el Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado de Michoacán activó protocolos para una evaluación sobre un probable caso en Morelia. En tanto, el Comité de la Organización Mundial de la Salud descartó activar alerta internacional por este tema. Regresamos con ustedes, Pau. Bueno, y si te la pruebas, ¿se podrá? Sí, de una vez, ¿cómo va? ¿Cómo ves? ¿Le va bien con tu tono de piel, Ivón? Si no me puede diseñar aquí el logotipo de la América. Claro que sí. Sí, odiame más. Ya va a empezar con sus payasadas. A ver. Por eso, justamente, no puede ser, bro. Y ya, por favor. Hola. Ivón, ayúdame. Ayúdame, Ivón. Listo. Nos saludamos mañana. Chao. Chao.